Me cansé de ti No busco a alguien que me miente, no hay otra vez Ni que me diga que me quiere No me interesa lo que quieras conmigo hacer Devuélvete por donde vienes Ya no quiero mentiras, ni falsos amores No quiero a nadie en mi vida Me cansé de tu falso amor Y tus promesas que no son nada No jueguen más con mi corazón, baby Me cansé de ti Me cansé de tu falso amor Y tus promesas que no son nada No jueguen más con mi corazón, baby Me cansé de ti Me cansé de ti Me cansé de ti No quiero amores, no quiero tristeza Nadie que me ame solo cuando le interesa No quiero miedo cuando un amor se va Quiero pasarla bien, me toca vacinar Nada contigo, ni que sea mi amigo No quiero nada de ti, eso te lo pido Así que no me pidas ni una noche más Lárgate pa' allá, de ti no quiero na' Ya no quiero mentiras, ni falsos amores No quiero a nadie en mi vida Me cansé de tu falso amor Y tus promesas que no son nada No jueguen más con mi corazón, baby Me cansé de ti Me cansé de ti Me cansé de tu falso amor Y tus promesas que no son nada No jueguen más con mi corazón, baby Me cansé de ti No busco a alguien que me miente una y otra vez Ni que me diga que me quiere No me interesa lo que quieras conmigo hacer Me cansé de ti Me cansé de ti Me cansé de tu falso amor Y tus promesas que no son nada No jueguen más con mi corazón, baby Me cansé de ti Me cansé de tu falso amor Y tus promesas que no son nada No jueguen más con mi corazón, baby Me cansé de ti Me cansé de ti Sandra El Castillo